Se socializó presupuesto con barrios urbanos y suroccidentales. El proceso de construcción del Presupuesto Participativo 2021 culminó en su recorrido con los distintos barrios y comunidades. Esta vez se realizó la socialización con los barrios urbanos y suroccidentales del Cantón Macará. Fueron los presidentes y líderes barriales de cada uno de ellos y ellas los encargados de priorizar sus principales necesidades. El alcalde, doctor Alfredo Zucquilanda Valdivieso, comprometió su esfuerzo para trabajar en base a los recursos disponibles y ejecutar en ello las obras que requieren las comunidades para su desarrollo. El objeto de esta reunión es cumplir, más allá de cumplir con la ley, con la Constitución y con la primera función del municipio, que es la participación ciudadana, conocer de ustedes las necesidades, las urgencias que tiene cada barrio a fin de poder presupuestar para el próximo año y ojalá podamos realizar alguna obra en beneficio de cada barrio y de la ciudad de Macará y las parroquias en general. Y las obras que venimos solicitando desde el año pasado mediante oficio al señor alcalde son la conclusión de las escalinatas al final de la calle Mayarco, asimismo la conclusión de las escalinatas frente al parque. Y la obra más principal que estamos solicitando de la manera más comedida sería el adoquinamiento de la calle que conecta de la vía principal de ese aviario, ya que por esa calle concluye mucha gente a visitar el lugar turístico que es nuestro templete de María Auxiliadora. Las obras prioridades de mi barrio es que se estropee el terreno para una cancha deportiva y el agua potable, que eso es lo fundamental que nosotros necesitamos de hace muchos años atrás. Las prioridades de mi trabajo es ir al cantarullado, las señal, las señaléticas y nombres o las calles de la morada que no... y la recolección de basuras que el carro de basuras no pasa por todas las calles del barrio o ese... Yo sí le pediría al señor alcalde que nos ayudara con las letridas sanitarias, que es lo más primordial, porque muchas familias no tenemos. O sea, que se hiciera una cancha deportiva para el barrio 5 de junio, ya que el 5 de junio contamos aproximadamente con 203 familias, lo cual contamos con un total de niños más o menos de 400 y pico de niños, que no tienen una cancha a donde poder ir a hacer deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!